¿La chica del clima, Janet García, levantará el rating del programa hoy? Hello, my Lit Family. Soy Tamiko. ¿Cómo está todo en el bracero? Aquí estoy calentando motores para este fin de semana. Y aunque estoy triste que vamos a perder una hora para dormir, no voy a enfocarme en lo negativo, solo en el positivo. Viernes está a la vuelta de la esquina y voy a disfrutar este fin de semana junto a mi hermana y, por supuesto, mi mamá. Pues yo no soy la única que está calentando motores, sino el programa hoy también con los nuevos integrantes del matutino. Además de Fernando de Solar, el ex de Ingrid Coronado, La sexy chica del clima, Janet García, será parte de hoy. Más adelante les contaré por qué creo que it's for the love of money and ratings. Como la Lit Family sabe, me gusta presentar un dicho que se puede aplicar con el chisme del día. Y hoy encontré esto. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Y es por eso que les traigo este chisme. Bueno, la Mexican Weather Girl Janet García estará participando próximamente en el programa hoy. Y supuestamente es parte de la estrategia de Magna para levantar el rey. La encargada en revelar la noticia fue la mismísima Janet, quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir una foto con los que serán sus nuevos compañeros de trabajo, que son Raúl Araiza, Mauricio Mancera y Fernando de Solar. Será el próximo lunes 12 de marzo cuando podremos ver a la Weather Girl dando el clima. Voy a pedir que la llamita coqueta, robótica, lee lo que escribió Janet junto a la foto. Hola bellas, hola guapos, se ven preciosos hoy. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Janet García escribió, Feliz de compartirles que me integro al programa. Hoy, para brindarles toda la información meteorológica. No se lo pueden perder. Tenemos una cita este lunes 12 de marzo. Gracias Magda Rodríguez y Andy Rodríguez por brindarme esta gran oportunidad y creer tanto en mi son lo máximo. Bueno, los mensajes de felicitación aparecieron en el post, deseándola mucho éxito porque es una gran persona y sobre todo una gran guerrera. Sin embargo, hay usuarios quienes creen que fue una mala decisión. ¿Qué dijeron, robótica? Aquí les va unos comentarios. Guardaremos un minuto de silencio por ti, desde hoy pasas a formar un títere más de te idiotiza, porquería televisa, pinch, programa chafa. Sabes tanto de clima como Andrea Legarreta de Economía, no más vas a posar al programa. Pero también hablaron de la producción del matutino. Llamitas, escuchen esto. Magda ya está metiendo mano para subir el rating de ese programa sin chiste. Éxito hoy y siempre. Algunos de sus seguidores creen que le iría mejor sola. No inventes, Janet, no creo que te estés muriendo de hambre para caer tan bajo en hoy, pudiendo tener más rating que ellos tú sola. En fin, lo bueno que disfrutas lo que haces. Además, los medios de comunicación ya empezaron a mencionar que la llegada de Janet ha puesto a temblar a las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta, ya que con la belleza de Janet le dará un toque de sensualidad a la emisión. Supuestamente, Televisa ha buscado a personas que tengan gran impacto en redes sociales, como es el caso del Mexican Weather Girl, quien tiene millones de seguidores en redes sociales. Pese a que Galilea y Andrea tienen años en la televisión, no tienen el mismo impacto de Janet. Mientras Janet supera a Galilea y Andrea en Instagram con 5.6 millones de seguidores, no son los mismos números en Twitter y en Facebook, como pueden ver aquí. Ahora, analizando esos números, ¿creen que Janet tiene tanta popularidad que les quitará el spotlight a las veteranas Legarreta y Montijo en hoy? Pues solamente el tiempo dirá. En mi opinión, creo que los cambios son buenos porque vienen con nuevas ideas y también un aire fresco. Sin embargo, los grandes cambios vienen con grandes riesgos. Puede ser que con estos cambios, el matutino logrará levantar el rating, pero también en la misma forma, se puede bajar aún más. Y para decirles la verdad, es un poco difícil pensar en que cabe la posibilidad que Televisa contrató a Janet García, una chica sexy, una chica con curvas, una chica joven, para levantar el rating. Sin embargo, si fue con ese propósito y ella acepta, pues ni modo. Bueno, mis amigas, today's chisme was lit y ahora es tu turno de opinar. ¿Creen que Magna realmente escogió a Janet solo para levantar el rating del programa? Deja en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Aceptarías un trabajo a sabiendas que te escogieron solamente por tener un buen cuerpo? Una cosita más, si les gustaría charlar con Carolina Mico, echa un vistazo a la pestaña Community de nuestro canal. Estaremos publicando mensajes, imágenes, consejos y encuestas para conocerles mejor. No se olviden de dar un like a este video, suscríbanse al canal y también comparten este video con todos. Oh, and please remember to follow us on Twitter, Instagram, and Facebook. Muchísimas gracias por tu visita. Mantente al tanto con los chismes del día y apoyando a En el Bracero, haciendo click en estos dos videos en la pantalla.